Se desarrolló esta mañana en los tribunales de Villa María la primera jornada del juicio contra Gustavo Ernesto Bertolotti, de 40 años de edad. El hombre está acusado de matar violentamente a una jubilada cuando le robaba. El hecho ocurrió en 2008 y ya se realizaron previamente dos juicios que fueron anulados. En 2010, Bertolotti fue juzgado y absuelto por el beneficio de la duda. La misma suerte corrieron otros dos hombres, considerados cómplices de esa noche. Pero el Tribunal Superior de Justicia anuló el juicio, por lo que el proceso se volvió a desarrollar en Río Cuarto. En 2014, el hombre fue juzgado en La Boulaye después de ser capturado en Paraná. También fue absuelto en esa oportunidad por el beneficio de la duda. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia volvió a disponer que se haga un nuevo juicio, que es el que se realizó en Villa María. Esta vez está siendo juzgado por tercera vez con jurado popular. Por el asalto y crimen de la jubilada y tortura a su pareja, ya fueron condenados un hermano del acusado llamado Maximiliano Jacobo a 18 años de prisión y Matías Verón a 14. Sobre estos, la condena quedó firme. En este nuevo juicio, se verá si Bertolotti vuelve a ser beneficiado, con la duda, o finalmente va a prisión. Se desarrolla con jurados populares de juicio y continuará mañana con la declaración de siete testigos.